G-Venche, 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 G-Venche G-Venche, G-Venche, G-Venche Oh, oh yeah, G-Venche Me puse los jeans G-Venche, el perfume G-Venche A Mayroby le gusta como se me ve la Correa G-Venche Mami, baja pa'l tele, yo te lo pago, don't worry Y a tu jeva la tengo diciendo el aceite que tengo, está crazy Me puse los G-Venche, el perfume G-Venche A Mayroby le gusta como se me ve la Correa G-Venche Con un flow entero, vestido de G-Venche Y a tu jeva la tengo diciendo que el flow que yo tengo está crazy Baje con flow G-Venche, G-Venche Mi swagger baja panty Pa' tu mami soy daddy, la toco, la mojo, hago más que un Ferrari Yo soy intocable, quemo más que el sol, bitch, ya think I'm on fire Si te freno, soy sabo y busca el lado sweet pa' no sacar de sangre Somos caro caribe, me prendían ellos, salieron del freezer Si le compro G-Venche a tu jeva se me abre como un stripper Tari Tari Tatiana me caen como Anillo Ardette Quiere que le de con la hebilla G-Venche y la pongan en puerto Ellas agarran su bate aunque digan que yo no soy un pelotero Sea por la venta dinero, talento como yo le hago el sexo No creo en un cuero, mi money lo pongo primero G-Venche mi best friend, segundo mi F, llegamos con flow de killer Me puse los jeans G-Venche, el perfume G-Venche A Nairobi le gusta como se me ve la Corea G-Venche Mami baja partel, yo te lo pago don't worry Y a tu jeva la tengo diciendo el aceite que tengo está crazy Me puse los G-Venche, el perfume G-Venche A Nairobi le gusta como se me ve la Corea G-Venche Con un flow entero, vestido de G-Venche Y a tu jeva la tengo diciendo que el flow que yo tengo está crazy Ella tiene, ella paga cuenta con lo suyo, bajo con su paca Solo busca a su hombre cuando quiere que le rompan esa narga Si se cita me llama, me llama, el van a ver ella saca, ella saca Mientras manejo me va describiendo lo que me va a hacer en la cama Estoy como Kobe buscando tus canchas pa donde tu te tonquearas G-Venche, G-Venche te quito los panties me como mami tu esa chapa Mi grasa la pone bellaca, de los viejas a la maña Compramos, compramos botella y explotamos como si no hubiese un mañana G-Venche, G-Venche, G-Venche de tu coro somos la para Lo quiero me encanta el dinero, G-Venche ellas son mi bufana A Messi, a Messi, a Messi un golazo a tu jeva Johanna Donde quiera que piso soy común y manejo a los mujeres cara B-Money, G-Venche, 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 G-Venche G-Venche, 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 G-Venche Amén.